En caso de que ninguna de los trabajadores estén en función del de acá, quiera abierta la invitación para el resto de los clubes. ¿Hasta qué fecha hay que...? Hay la invitación que dice hasta el 9 de septiembre, ¿verdad? Después, ¿verdad? Así que cualquier duda, estamos a disposición. Está el grupo de WhatsApp o si alguien quiere... El Manchester y el... No, también. No, claro que el Manchester y el... Yo le quería pedir, por favor, que nos cambie la fecha, porque no hay ni tres, pero no llegamos con... Bueno... Pero viene la Semana de Gracias del 10 y 13. No, de alguna forma, me gustaría que un disco que vengo a traer, o sea, no van a probar el jugador... ¿Ustedes tenían previsto? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Más o menos qué fecha estiman ustedes que estarían en condición de traer? Y el viernes, si no está todo en otros días. O sea, el viernes 27... Sí. Bueno, ahí vamos a cambiar. El viernes 27... En cualquier cosa, para evitar que se pongan en la tabla, vamos a coger un día. Ustedes van a pasar... El lunes lo vamos a fichar y ustedes pasarían a viernes 27 y... Bueno, muchas gracias. El viernes es el viernes 27, ¿verdad? Y el viernes 24... Secretaría de Deportes, gestión doctora Silvia Jiménez. Y empieza a llegar la hinchada, y puedo escuchar tu voz, botineros en la cancha, te grita el gol.